No es un secreto para nadie, ¿no? La incidencia del cáncer, de la diabetes, que viene debido al tipo de alimento que consumimos. Y en el comunismo incluso se vuelve una utopía y una grandilocuencia, una megalomanía. Al quitarnos la responsabilidad, nos quitaron también nuestra individualidad. ¿Qué es el movimiento medioambiental en el planeta? Ubicado en barrios de minoría, en barrios pobres, de negros, de latinos. Tú tienes, por ejemplo, ciudades en las cuales tú vas a pasar una tubería de petróleo y tú ves los mapas que las tuberías usualmente le dan la vuelta a los barrios ricos. Lo tiran por un barrio pobre y después lo tiran para allá, para donde tiene que llegar. Todos estos son factores de justicia medioambiental. Hay un lugar en Luisiana que se llama Cancer Alley, que hay muchas fábricas de químicos, muchas productoras de químicos, donde en esa calle, o bueno, se dice Cancer Alley, pero es una avenida grandísima y viven miles y miles de personas, que los índices de cáncer están súper disparados. Tienes cosas así, en New Jersey hay una ciudad que se llama Tom's River, donde se desarrolló la industria de steel aquí, que tiene una historia de polución, de niveles de problemas mutagenéticos, de persistencia de la polución. Entonces, yo te hablo de Estados Unidos porque es de donde más conozco y es en donde trabajo. Tienes el problema de las tuberías de plomo en Estados Unidos, que, por ejemplo, en Flint, Michigan, el plomo en el agua causó montones de problemas, sobre todo a niños que son los más vulnerables. Tienes el problema de, entonces, de los químicos en los productos caseros, que no están regulados. En Europa pasa, en China pasa, pero Estados Unidos, por ser una sociedad tan pro negocio, tiene más tendencia a favorecer la libertad de las empresas sobre la libertad de los individuos, a proteger un poquito menos a los individuos y apoyar más a las empresas. Eso pasa también en el tema de la agricultura. La agricultura está fuertemente automatizada. En Estados Unidos, en los años 70, había 40 millones de agricultores. Ahora creo que hay 7. Y con la automatización vienen químicos, pesticidas, vienen fertilizantes, un uso desproporcionado de fertilizantes. Todo esto se considera problemas ecológicos. Y al final, yo pienso, y es la razón por la cual escogí ingeniería química y escogí trabajar en sostenibilidad, que casi cada problema que tú tienes en la sociedad lo puedes conectar a un problema ecológico, y por tanto, lo puedes conectar a la forma en que vivimos. Y creo que tenemos que empezar a cuestionarnos la forma en que vivimos. En el caso de Cuba, no es diferente. La dictadura siempre ha querido hacer lo que ellos quieren con el medio ambiente y ha tenido una relación destructiva con el medio ambiente. El comunismo ahora se quiere vender como un amigo del medio ambiente, pero al final el comunismo es otra forma de la sociedad industrial. Peor, porque los ciudadanos no pueden organizarse para luchar contra lo que impone el gobierno. Pero al final, ¿qué hizo Fidel? Fidel se corrió, hizo represas para redireccionar el agua, decidió hacer lo que quería con los sembrados, quemó sembrados, manipuló genéticamente el ganado. Y hay otras realidades. Por ejemplo, 90% de la energía en Cuba está basada en el petróleo. Entonces, para una isla que está comprobado que va a sufrir alto subida a nivel del mar debido al efecto invernadero, que es la acumulación de dióxido de carbono en el aire, que está directamente conectado a la industria petrolera, que además es un petróleo alto en sulfuro, que crea ácidos de sulfuro, que crea lluvia ácida, y eso lo vimos con la explosión en Matanza, que aparte eso va a tener una repercusión a largo plazo. Está sufriendo de sequías extremas. En las Tunas hay una sequía súper extrema. En Matanza el acceso al agua es un problemazo. El mal manejo del agua. Todos esos problemas hay que hablarlo, porque al final hay una cosa que ocurre tanto en el comunismo como en el capitalismo, que es la mitología por la cual se mueve el ser humano. Y es una mitología de que el ser humano solía ser el centro de la naturaleza. Ahora estamos casi que apartándonos de la naturaleza y poniéndonos en una posición superior y aparte. Y estamos todos tan desligados de lo que comemos, del agua que tomamos, de dónde vienen los productos que consumimos, quién en otra parte del mundo, ya sea en Bangladesh, en China, en donde sea, fue explotado o qué niño te hizo la ropa barata que llevas puesta. Estamos tan desligados de todo eso que nos hemos vuelto seres alienados. Y esto no es diferente en Cuba. Ajarnos los sumos con el movimiento animalista, el movimiento ecologista, pensar en el río, pensar en los acuíferos que nos dan agua, pensar en el desperdicio, en la basura, pensar en todas estas cosas, es una manera de poner un poco más los pies en la tierra y crear economías locales. En Cuba nunca ha tenido economía local. Siempre ha dependido de otros países y siempre ha tenido esta idea de expansión casi imperial. Y yo creo que para hacer una economía local es muy importante proteger la ecología local y cuidar la tierra, cuidar los recursos que tienes. No, creo que el cubano al final nunca ha perdido su capacidad de ser vecino. Sobre todo en Cuba. Quizás en Estados Unidos, por la manera en la que vivimos una expansión suburbana y por el choque con la cultura norteamericana del suburbio, puede que hayamos perdido un poquito de eso. Pero en Cuba yo creo que todavía existe esa herencia de ser vecinos y de conocer cuál es el problema de tu vecino y tener como comunidad una visión propia, una visión compartida, un trabajo, una idea de a dónde quiero llegar compartido, un sufrimiento compartido. Todo eso es muy importante a nivel humano para crear ese tipo de economía. El gobierno, la dictadura, no nos los ha permitido fomentar porque ellos nos quitaron toda la voluntad de trabajo de las manos y dijeron nosotros nos vamos a ocupar de todo esto. Nosotros nos vamos a ocupar de la naturaleza, de la igualdad, de eliminar el racismo, al quitarnos la responsabilidad, nos quitaron también nuestra individualidad. Está ese extremo, nosotros vivimos ese extremo y en Estados Unidos, porque para mí Cuba también es Estados Unidos, para mí Miami es Cuba y somos dos o tres millones de personas aquí. Entonces, esta Cuba o esta parte de Cuba que somos nosotros aquí tiene otro extremo, que es una individualidad extremista en la cual confundimos la abundancia que tenemos con la necesidad de consumir en abundancia. Y esa necesidad de consumir en abundancia también nos aliena, nos aliena a los objetos. Consideramos que los objetos muchas veces son, si son desechables, son mejores. Si gastan más gasolina, son mejores. Yo creo que ese consumo desmedido que es una reacción, obviamente, a lo otro que está pasando, que es la otra forma de destruir la responsabilidad humana, que es lo que pasa en Cuba. Eso que pasa aquí se ha convertido también en otra forma de desvincularnos, limpiarnos de la responsabilidad que tenemos hacia el medio ambiente.